esta visita. Una mujer argentina, joven, que se fue hace algunos años a los Estados Unidos como bailarina en principio. Se convirtió en una de las directoras de cines jóvenes más importantes de este momento. Y ha dirigido este corto que ha vencido en Burbank, en Los Ángeles, en el estado de California. La película se llama La Visita. Un hombre torturado que ha cometido errores, que ha estado vinculado al delito, que cree que su familia muere cuando él desde la cárcel habla con esa familia. Aquí está el momento de la discusión, de la pelea. Después el hijo que lo ve salir de tribunales, esposado. El hombre que recibe a su madre, que trata de convencerlo de que la mujer y el hijo viven. Él los da por muertos justamente por una cuestión traumática. En ese momento nacía el trauma en la película que he tenido la oportunidad de ver y disfrutar. Extraordinariamente filmada con un verdadero talento. Compite en otro festival. Próximamente los vamos a tener al tanto. Se llama Romina Schwedler. La directora, aquí está su nombre, es argentina. Es hija para una figura conocida de nuestro ambiente de Edith Margulis, la muy querida conductora de la Biblioteca Café. Su hija tiene este excepcional talento que le ha permitido avanzar a grandes pasos en el mundo cinematográfico de los Estados Unidos. Y de esta manera, ¿y vas a decir algo más, Super?